Leonardo Silva Revisorio 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 Cuando a mí me preguntan qué yo hago en mi tiempo libre, siempre les respondo que yo pinto paredes en mi ciudad. Quedan con eso ahí mientras tanto. Entonces me preguntan siempre, ¿cómo así? ¿Cómo que tú sales y pinta y qué te deja eso? Te pagan. ¿Lo hace con una iglesia? ¿Lo hace con el ayuntamiento? Y le respondo que no. Lo hago con Acción Poética Santo Domingo. Hace más de 16 años una persona, llamado Armando Alanis Pulido, decidió que su ciudad estaba muy llena de negatividad. Y al igual que él, yo hace 3 años, así con gente de TEDx Santo Domingo, en una reunión surgió que teníamos que eliminar esa negatividad de nuestra ciudad. Porque salíamos y veíamos entonces un letrero de un partido político o algún producto que no queremos comprar. Entonces decidimos que ya estábamos cansados de eso. Y el 30 de diciembre del 2012, a las 7 de la noche, estaba un poquito oscuro, salimos y decidimos que teníamos que pintar el primer mural. Después de pintar el primer mural, conocimos lo que realmente era Acción Poética. No es nada más salir y pintar un mural y que digan, ¡Ay, qué chulo! Y la foto, y yo lo vi en las redes sociales. No. Es llegar a un barrio y que en la esquina de un colmado pudimos haber pintado una frase que no lo leyeron mil personas, ni cinco tal vez, pero que una persona pasó por ahí y le cambió el día. Y dijo, ¡Wow! Me gustó tu frase. Sonrió y dijo, me gustan lo que ustedes hacen. Y nos llevó a otra pared y ese mismo día entonces pintamos otro. Es eso, es ver a un niño de cuatro años decir que quiere agarrar una brocha y que quiere pintar con nosotros. Que una persona que estaba saliendo del trabajo y que iba para su casa vio el mural y dijo, no, yo tengo que pintar con ustedes. Y se paró, tomó la brocha y pintó con nosotros esa tarde. Es eso, es llegar más allá de lo que uno cree. Es tomar la palabra, la poesía y transformarla. Usarla para transformar nuestra ciudad. No detenernos a pensar, no, que no se puede hacer nada, que eso, yo no tengo dinero y yo no tengo tiempo. Dice un mural de nosotros que ya no está, siempre hay tiempo. Entonces, más que nada, es dejarle a ustedes dicho que siempre que ustedes quieran se va a poder, porque yo sin dinero y sin nada que hacer, con mi año sabático decidí con un grupo de personas iniciar esto. Y siempre, siempre, siempre se puede, siempre que uno quiera, siempre que uno tenga la pasión, la dedicación, siempre se va a poder. Y ya van 55, habrán borrado ya 20 de los 55 murales, pero todavía seguimos pintando y llegaremos a mil murales pintados, borrarán 500, borrarán 999, pero con que quede uno y una persona lo vea, nosotros vamos a estar felices. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.